Un cordial saludo a toda la comunidad universitaria, profesores, estudiantes y trabajadores y por supuesto a toda la ciudadanía del departamento de Córdoba y del país. Como es costumbre, todos los domingos tenemos la oportunidad de leer la columna de opinión en este espacio que hemos llamado la opinión de la semana con el profe Jairo, donde abordamos temas locales, regionales, nacionales e internacionales. Este ejercicio académico viene como propósito precisamente dar elementos de insumo desde el punto de vista teórico y conceptual a la ciudadanía para que se puedan formar una opinión mucho más ilustrada alrededor de los distintos temas que semanalmente tenemos la oportunidad de abordar. En esta ocasión he hecho una reflexión sobre un tema en el cual hemos venido trabajando en otros momentos y que hemos mantenido una continuidad. Me refiero al tema de erradicación de analfabetismo. En el marco de la apuesta de proyección social de la Universidad de Córdoba, denominada Córdoba Transformada, nosotros tomamos la iniciativa en conjunto con la institucionalidad territorial de intervenir problemáticas sociales acumuladas por décadas en el departamento. Y una de esas problemáticas acumuladas por décadas tiene que ver con el analfabetismo de 250.000 cordobeses. Es decir, hoy Córdoba tiene un porcentaje de analfabetismo del 15% cuando el promedio nacional está en el 5%. Eso nos obliga y nos impone un gran reto y un gran desafío desde el punto de vista de intervenir ese problema. Bueno, el año pasado, el año 2020, iniciamos en distintos municipios del departamento de Córdoba este trabajo y recientemente abordamos dos nuevos municipios, el municipio de Lorica y el municipio de Montería, con mil personas iletradas a las cuales vamos a intervenir. Con ello estamos llegando casi a dos mil personas iletradas saliendo de la analfabetismo. Esto pareciera ser insuficiente, pero es un avance que requiere mucho más ímpetu, mucho más alonamiento y es allí con el liderazgo de la universidad y el compromiso de la institucionalidad territorial donde debemos avanzar en los próximos años para erradicar el analfabetismo en el departamento de Córdoba. Así que la columna de hoy tiene que ver precisamente con ese tema y la hemos o la he denominado Unicórdoba erradicando el analfabetismo. La Universidad de Córdoba inició el año anterior una apuesta para erradicar el analfabetismo en todos los rincones del departamento de Córdoba. Mediante convocatoria pública, logramos acceder a los recursos del fondo del MEN y CETES para la atención de mil personas iletradas, organizadas en 40 grupos de 25 participantes cada uno distribuidos en 20 municipios. Sierra Alta, Valencia, Canalete, Puerto Escondido, San Pelayo, Cotorra, Ciénaga de Oro, Ayapel, Buenavista, La Apartada, Montelíbano, Planeta Rica, Pueblo Nuevo, San José de Uré, Chimá, Chinú, San Andrés de Sotavento, San Antero, San Bernardo del Viento y Tuchín. Tarea titánica que ha contado con todo el respaldo institucional de los docentes de la Facultad de Educación y Ciencias Humanas de la Universidad de Córdoba, bajo liderazgo del programa de licenciatura en literatura y lengua castellana. Alfabetizar mil personas en un departamento como Córdoba, cuya cifra de analfabetismo supera el 15% de la población mayor de 15 años, según el Censo DANE 2018. Pareciera irrisorio, sin embargo, es un primer paso para saldar la histórica deuda social que viven nuestros habitantes desde tiempos inmemoriales. Córdoba no es la única entidad territorial certificada en educación con más del 15% de población analfabeta. en Colombia es superada por Uribia, Chocó, Tumaco, Guajira y Sucre. En total, el país registra más del 5% del total de la población mayor de 15 años en condiciones iletradas, lo que equivale a tener más de 1.800.000 personas analfabetas en Colombia. Que Córdoba tenga más del 15% de su población productiva en condición iletrada significa un atraso enorme en cuanto a capital social y una vergüenza heredada de quienes en un pasado reciente dirigieron el departamento. Que durante décadas no atendieron el clamor de las poblaciones menos favorecidas. No acceder al mínimo derecho de la información, no saber interpretar el mundo escrito, no saber firmar, no poder acompañar a los hijos en el proceso de enseñanza, no poder tomar decisiones democráticas libres y con pleno ejercicio de la ciudadanía, convierte a este grupo de habitantes cordobeses en lo relegado socialmente y en las personas con menor índice de desarrollo humano. En esta tarea de entregar el saber y conocimiento a quienes lo necesitan, la Universidad de Córdoba no ha declinado ni declinará. Desde el 2016 creó un diagnóstico de los principales problemas del territorio a través del Plan Paz Córdoba. Y luego, desde el 2018, con estas dificultades plenamente identificadas, lanzó la estrategia Córdoba Transformada, una apuesta para volcar la universidad al territorio. Esto con el único propósito de resolver los problemas estructurales que hoy impiden el desarrollo de la región. Sobre la estrategia de alfabetización CLEI 1 para una Córdoba Transformada, el programa avanza de manera gradual en los diferentes grupos de trabajo ya conformados, todos ellos atendidos mediante el modelo educativo A Crecer para la Vida, cuya propiedad intelectual está en manos del Ministerio de Educación Nacional. En total serán cuatro cartillas que desarrollarán los participantes con la orientación de los facilitadores y docentes contratados por la Universidad de Córdoba, quienes vienen adelantando las sesiones de trabajo en las instituciones educativas seleccionadas. Cada cartilla contempla 14 sesiones en donde se abordan temas relacionados con la lectura, la escritura, el ambiente, los recursos naturales, el territorio, la economía solidaria, la producción agropecuaria, la salud, los cultivos sanos, los proyectos pedagógicos productivos, entre otros, todos ellos desarrollados de manera transversal. La población atendida es mayoritariamente adulta, campesinos, madres cabezas de hogar, indígenas, afrodescendientes, víctimas del conflicto armado y en algunos casos personas con discapacidad. Todo esto con el común denominador de no saber leer ni escribir. Hoy, la Universidad de Córdoba se encuentra documentando estos casos y recogiendo testimonios sobre el impacto que ha tenido el programa para su crecimiento personal y humano. Con esta metodología de trabajo y con los programas de alfabetización que la Universidad de Córdoba lidera en los próximos dos meses en las entidades territoriales certificadas de Montería y Lórica, en alianza nuevamente con el Ministerio de Educación Nacional y beneficiando a 827 nuevos participantes, se valida un saber que la institución pretende adoptar como política pública para erradicar el analfabetismo durante esta década. La apuesta será que los futuros licenciados de la Facultad de Educación y Ciencias Humanas cumplan con esta labor social como parte de su práctica pedagógica. De esta manera, la institución le cumple a la región y al país. Hemos regresado para seguir transformando y evitando el regreso del pasado. Esta reflexión no es nueva, es un tema que nosotros hemos colocado en la agenda pública del Departamento. La hemos colocado para el debate público, para que haya conocimiento de problemáticas que requieren la atención y la intervención para poderlas transformar. Este es un problema estructural, no es un problema de hoy, de ayer, es un problema que viene por décadas y que muestra la desidia y la mirada despreciativa con que estos problemas sociales han sido, digamos, abordados y mirados por parte de quienes por décadas dirigieron el Departamento de Córdoba, que no se percataron consciente o inconscientemente de lo que esto significa. Pues hoy es una realidad presente, sobre la cual no podemos ser indiferentes. Tenemos que tomar posición y esa posición significa acción para transformar. De ahí la iniciativa de la Universidad de Córdoba. Este problema, como muchos otros, que también hemos colocado en la agenda del debate público del Departamento. Y lo hacemos con esa intención, de que esto convoque a la institucionalidad, que esto se convierta en prioridad, que esto se convierta en política pública, no pensada ni en tres, ni cuatro, ni en cinco años, pensada en la próxima década, para que tenga continuidad, para que pueda ser sostenible esta intervención y poder erradicar este mal social que hoy afecta a este departamento. Y que se convierta en una vergüenza social, en un lastre social, porque es atentar contra la dignidad de un amplio sector de la población del departamento, que ha sido condenada a esto, a la ignorancia, al oscurantismo. Así que ahí la universidad ha hecho un trabajo y debe continuar haciéndolo. Eso hace parte de nuestra visión de volcar la universidad al territorio, de colocar la universidad en el centro del departamento para poder nuclear las agendas de desarrollo de la institucionalidad territorial en función de problemáticas como la que aquí hemos abordado. Así que vamos a continuar. Esto ha contado con el respaldo de los municipios que aquí he mencionado. Los alcaldes han mostrado su compromiso, igual que el Ministerio de Educación Nacional, pero sigue siendo mínimo. Queremos que esto se amplíe mucho más. De allí que en el próximo semestre vamos a emprender una iniciativa muy agresiva, en el sentido de que con los estudiantes de la Universidad de Córdoba, capacitando a nuestros estudiantes, vinculando al sector privado, al igual que el sector público, de la manera como lo viene haciendo, queremos que esto se masifique mucho más. Es decir, eso también hace parte de la apuesta que en algún momento propuse de miles de estudiantes nuestros trabajando en las comunidades. En este proyecto van a haber cientos de estudiantes nuestros trabajando en las comunidades. Ese es un trabajo que ya estamos organizando y que en su momento daremos a conocer. Así que continúa la Universidad de Córdoba como un proyecto social y cultural al servicio del territorio, asumiendo el liderazgo que le corresponde. Ese es el deber ser de la universidad, una universidad leyendo, interpretando, comprendiendo y proponiendo alternativas de solución a los problemas del territorio y generando la mayor sinergia con la institucionalidad y con la dirigencia política. Muchas gracias. Gracias.